Muy buenas a todos, bienvenido a un segundo capítulo de este podcast que sinceramente todavía no le pusimos nombre así que no sé cómo se llama pero seguro en el título aparece. Hoy tengo un invitado muy especial, un gran amigo Él es Joan, bueno, presentate vos Hola, yo soy Joan, pero me dicen Joan Ah, sos Juancito pero te dicen Joan Soy Juancito pero me dicen Joan, así que nada, re divertido estar aquí contigo muchacho Muchas gracias, muy amable, re noticiero todo Bueno, Joan es músico, ¿qué más haces? Músico, compositor, productor y mal cocinero, paseador de perros de mi perro Es verdad, siempre termino historias todas las mañanas con tu perro en el parque Es clave, boludo Es clave en el mic Capaz para alguno que lo conozca, él es el cantante de Smile, una banda que la pegó bastante, ¿no? Sí, hemos hecho algunas cosas ¿Algunas cosas? Sí, qué sé yo, no sé si decir que la pegamos ¿Cuánto tiempo estuvieron con la banda? Sí, estuvimos ocho años Recorrimos bastante, boludo, sí, grabamos un montón de música Cumplimos bochas de sueños, boludo, que eso también es un flash Viste, cuando vos, por ejemplo, ahora que estás logrando esto, viste Cuando por ahí estabas en el baño defecando Y se te ocurrió, viste, y de repente ya tenés todo armado Sí, que estás tipo de vilodoro ahí buscando algo que lo hagan parecido Cosas así, referencias Esa sensación de lograrlo, sí, la he tenido, digamos Muy lindo, boludo Y qué onda, vos de chiquito, tipo, flasheabas, eh Quiero ser músico Sí, re de chico, de muy chico O sea, mi viejo es músico, tiene una banda también llamada Los Moros Quieren buscarlo porque se van a caer de risa Porque es re de viejo Los Moros, ¿qué hacía? Sí, tipo años 70 Y la re pegaba, lo moludo todo, pero re fuerte O sea, discos de oro, así, muy bocha Muy grande, todo Y yo de chico iba a los shows Y como que me la pasaba los fines de semana en la camioneta Ah, ya venía re de sangre, re de... Me subía al escenario con una guitarrita de juguete Y boludeaba ahí, viste Y después también tocaba en mi casa batería Antes de tener golpeaba ollas Fíjate Pobreza Sí, sí, pobreza extrema Y después una batería de juguete Y después una batería real, pero chiquita Y después ya una batería De verdad Y los vecinos no me dejaban tocar, viste Justo le tiraba a Santi Nos denunciaban a mi casa, viste Como por los ruidos molestos Y tomé otros caminos Y ahí empecé a tocar la viola Formé smile con mis amigos Hicimos cosas, nos separamos Estoy acá ¿Y qué onda en Smile cuando empezaron a grabar temas? ¿Cuándo fue ese click que dijiste Epa, acá pasa algo que tiene potencial Como que está empezando a escalar Y la gente lo está empezando a ver ¿Cuándo fue ese momento que decís? Con Hernán, que era uno de los chicos Re amigos de la primaria Estábamos como en una vibra muy similar de música Escuchábamos lo mismo Teníamos ganas de hacer lo mismo Veíamos videos todo el día De bandas en vivo Y che, estaría resarpado a hacer esto Pero cómo lo hacemos si no tenemos un mango Literal Entonces como que fuimos buscando ahí la vuelta Y justo en 2010, 2011 Que fue como el boom de las redes sociales Post-Fotolog, viste Al principio en Facebook Y... Fotolog, polémico Y Metroflog Metroflog Ese era más turio todavía Ahí tipo hablaba en otro idioma Era como mayúscula, minúscula, zeta Que Metroflog se pudieran subir más posteos Que en Fotolog Creo que era como Fotolog era una foto Y Metroflog eran varias Más Instagram Y nada, bueno Como que aprovechamos ese Esa esfervescencia de las redes en su momento Y por eso, por ahí Ocupamos un espacio, digamos Creo Siento eso Como que en un momento Ocupamos un espacio Que no estaba ocupando nadie Y como que nos vino bien Y... De un día al otro O sea, teníamos los temas Digamos Hechos en acústica En guitarrita Normal, tipo criolla Así Y... Como que pasaron los días Y boludo ¿Cuándo vamos a realmente hacer? Entonces por ahí Tiene que ver con la actitud, viste Y no tanto de pensarla Por ahí a veces la pensás mucho Y pasan los días El calendario Y no pasa nada Entonces fue Che, tenemos los temas Llamo al estudio Y grabamos la semana que viene Claro No tenemos nada producido Pero producimos de acá A la semana que viene Entonces en esa semana Estuvimos todos los días Produciendo ahí a full Y lo... Es que para mí también La diferencia está en eso Como lo que decís vos Estar sentado Pensando, soñando En hacer algo Y que capaz lo vemos Como muy lejos Pero no, en realidad Es como decir Tipo, che, lo hago Me siento ahora Lo organizo Y tipo, en una semana Lo haces O sea, como este podcast Literal Surgió, hoy es viernes Surgió La idea ya la venía teniendo Hace meses El lunes con los chicos Que están atrás de cámara Dijimos Che, vamos a... Vamos a hacerlo Quiero hacerlo Y literal Buscamos el lugar Micrófono Le dije a Joan Che, ¿querés? Y tipo, es ponerte Y sale Ponerte a hacer Y ver qué onda Es esa, boludo Mismo, no sé si te pasa O a quien sea Que emprenda algo O sueñe y haga Que por ahí A veces la pensás mucho Y si la pensás mucho Claro Por ejemplo, no sé Acá falta un... Pollabazo, viste Y tipo, lo haces después Entendido O sea, como que hay cosas Que solucionás Pero en el después Claro, a veces como que Te preocupás mucho Porque esté todo perfecto Antes de hacerlo Y es imposible, viste Entonces es como medio ir Para mí Medio maniobrando Claro, también A veces es como meter Inconscientemente Excusas Por un miedo Que tenés adentro Que decís No, che, también estaría bueno Meterle esto También estaría Y como que lo vas pasando Lo vas pasando Y nada, viste Pasan los meses Y después llega un momento Que ya no lo hiciste Decís, hubiera estado bueno Y eso es la paja O sea, para mí es como Ejemplo, no nos funcionó Un micrófono Yo quería que esto Esté con dos micrófonos Porque se ve cheto Se ve lindo No, corta Tiremos uno Y sigamos Ya fue Y probar a ver qué sale Y después Si no te gustó Si no te gustó Más adelante Más adelante Como que lo ves Y lo modificás Pero aunque sea Lo hiciste Y probaste a ver qué onda Tal cual, boludo Es clave eso También Louta Es un chon que Ah, este Nada, salta Yo no O sea Porque me pasó Vamos a hablar de Louta Un rato Sí, sí Olídate Louta siempre es un tema De discusión Entre grupos míos Siempre Cambió algo En la música Y en un montón de cosas Boludo En el mundo de las ideas Y de las realizaciones Como que Chon Tuvo un alma Un espíritu Que se le metió Y se le metió Sí, sí Totalmente O sea, bueno Chon Yo lo vi en vivo Una vez ¿Cuándo fue la primera vez Que lo viste? Y ahora va a tener sentido Que hable de Louta Porque lo vi en Conex Una vez Estaba ahí Alta lugar Sí, sí Y yo recién ahí Como que empezaba a conocer Todas estas bandas Así Más como indie Que son La verdad que Son mi máxima inspiración En este momento En Argentina Hay alta movida Alta movida Mucho talento Mucha gente Muy capa Con mucha sensibilidad Viste De la obra Para realizar Y el chabón estaba así Haciendo un show Y yo estaba Ahí en el público Y de repente O sea No entendía nada Literal O sea El chabón lo ves cantando Con un cuadro Unos chabones que agarran Con el cielo de fondo Y estaba así Una persona que estaba Al lado mío Que no conocía Che, disculpa Vos lo conocés Porque nunca vi nada Así en mi vida Y la estoy re flayando Además al principio Yo la primera vez que lo vi Fue en un En un desfile En el Bachwick Y de repente Se había ese chabón con chomba Con un cuadro Y le sostiene un cielo atrás Y dije ¿Y este qué le pasa? Alto Tipo al principio La flayaba como Está re loco Está re colifa Sí, es algo que Que no viste antes Y como que al principio Dudás Pero después Cuando te ponés a analizar Un toque más Si te dejas fluir ahí ¿No? Como se hace Y me haces conectar Pero si te agarras Así sorprendido Es como Sí, es raro ¿Qué onda esto? Pero lo loco de Louta Es que él habla mucho De esto De las ideas Y de cómo él Porque el chabón Realmente inventó algo Yo no sé si hay un Louta Más en el mundo ¿Viste? El chabón tuvo su idea Y habla mucho de eso También De lo que decíamos recién De Tenés una idea No la esperes tanto Porque si la esperás mucho O sea, yo soy Louta Y se me ocurre eso Después me le pongo a pensar ¿Qué voy a hacer yo parado con un cuadrito? Y ahí la cagué y no la hice Entonces si de una lo haces y ves que pasa La apuesta es hacerla El momento cuando uno tiene una idea Como que a nosotros nos recriticamos Tipo, no, ¿por qué va a estar bueno? ¿Por qué a otro le va a gustar? Pero ves a otro que lo hace y dice, oh, está buenísimo Pero ¿por qué es otro? Si a vos se te ocurría Capaz decía, no, capaz esto no Darpa y la dejás pasar También es como, si tenés ideas Confiar un toque y subirte como al escenario Y flashear a ver qué onda Porque capaz, no sabés Confiar es la clave para hacer algo Qué profundo el loco Yo una vez lo vi Algo que me flasheó mucho Como que todos los recitales que fui siempre estaba acostumbrado a Escenario, banda y siempre todos los chabones arriba Como, nada, ya es normal Fuegos artificiales, luces, que esto que lo otro La primera vez que lo vi fue en CIRU, en un teatro ahí En San Telmo, re chiquitito Muy buena onda Y como, nada, mucha Córdoba, viste, copado, buena onda Pero de repente Como no tiene banda Empezó a sonar una banda Una batería Y escuché como que Fá, qué real que suena esto Como, no sé, como altos parlaron En ese momento como que Flashe a ver qué onda Y sonó una batería ahí re zarpada Un solo Y en eso Yo estaba una amiga Y hice la vuelta Y me dice, mirá boludo Y me doy vuelta en el público Yo estaba en la valla Y hay un chabón tipo Que está en la tarima, viste Tocando la bata A morir Y está, claro Ahí arriba el público Y el chabón tirando un solo bata re zarpado Y ahí fue como Salir del escenario Meterte en el público Y flashear ahí como una tarima Un batero Es como Esa cosa que capaz es re chiquitita Re Apenitas diferente Pero es como un condimento bastante picante A la hora de hacer un show Y Como que la resumió eso Ahí me enganchó La experiencia La experiencia es clave Yo Ahora con eso estoy haciendo solo Llámale Joan Si Te llamas así Ah Básicamente soy yo Digamos No soy un personaje Como tal vez Louta Así que es un personaje Sí Pero sí que estoy pensando mucho En esto que decís De las experiencias en vivo Y la gente Tengo un par de ideas recopadas Que nadie me las va a robar Así que las digo de una Como que Estoy re flayando Están en el escenario Viste Tocando Show normal Con buenas luces Buenas visuales Y de repente Entra gente Desde el público A bailar Claro Y entra como un montón De personajes Gente disfrazada Viste Como Por ahí una túnica Toda negra Y una cara Como una careta Que yo uso Ahora esto llega Louta y Louta lo hace Ah Y pienso otra Ah Y se ponen a bailar Y yo estoy Me pongo en la situación Vos estás viendo un show Todo normal Todo pasa acá Sí Pero qué pasa Si de repente Empiezan a pasar cosas acá Entendés Tipo A tu alrededor Mismo flayar con olores Siempre Siempre quise perfumar Una sala Pero bueno Mucho calor de las personas Como sensitivo Viste Claro Meterlo más en un viaje Además lo visual Lo auditivo Tipo Algo más Sí Gases soníferos Sigo re picante Sigo re picante Aunque real Y en tu proyecto Así con Joan Qué onda Cuál es ponerle Tu próximo paso Lo próximo que decís Tipo Quiero Yo estoy muy experimentado O sea Es como que mi Mi energía Es el hecho De seguir adelante Viste Como más bien Lo tomo como un hecho De supervivencia artística Más que como un O sea Quiero sobrevivir Como artista No creo que se me apague Lo que siento por la música Y las ganas de seguir haciendo Y hacer canciones Y discos Y tocar Entonces por ahí Con Smile Sí ya sabía más o menos Que quería Tipo Bueno Vamos a hacer este vaso Y vamos a llenarlo Con cerveza hasta acá Y es esto Ahora estoy en un momento De agarrar materiales De cosas Y ver que se forma Estoy como experimentando Conmigo mismo Probando con distintos géneros Distintos sonidos Claro Permitir jugar un poco Conociéndome Estoy como en esa etapa Y reconozco que estoy en esa etapa Sé que no soy Ya algo consolidado Viste Mismo cualquiera Que entre a mi Instagram O vea mis canciones Que tengo dos Si quieren chequearlo Y en Instagram Soy Joan La tercera La estamos editando Unos pies Que se llaman De joya No flacos No bueno Ustedes Se repusieron Altas cosas Fue re divertido Y nada Bueno Tres temas Que por ahí Si entras No sabes bien De que estoy hablando Y que estoy diciendo Pero porque también Yo me estoy como Como conociendo En ese aspecto Si se nota Que cada uno Es como diferente Y tiene su Su cosita También está bueno Eso de permitirte Como músico Abrir un toque La cabeza Y permitirte jugar Siempre como Se suele que el músico Hace rock Y hace rock Y hace pan rock Y muere ahí Y como que no es así El otro día Que fuimos al show De Residente Que flash ese show Mal Si todo Tipo Las visuales La energía El chabón Todo era una bomba Y el flaco Y el flaco También lo decía En vivo Que muchos lo criticaban Porque o hizo Reggaetón O hizo rap O trap Y tipo Es que el tema De los géneros Es ridículo O sea Cualquiera Yo he hecho canciones Y tengo amigos Que hacen canciones Consular en GarageBand En iPhone Viste Y por ejemplo Ahí ya no podes hacer rock Pero si sos músico Y tenés un viaje De tres horas Con auriculares Y te ponen a hacer música De repente hiciste un tema De red pop O lo que sea Y en definitiva Es creatividad auditiva Lo que tenemos A los que hacemos música Entonces hablar de géneros Es como Es como encasillar Es raro Sí Yo no sé Yo en Spotify Escucho Playlist No escucho Antes por ahí Si escuchaba Ponerle Blink Y tres bandas más Así pop-punk Y era como eso Ponerle Pero ahora escucho Desde Post Malone Hasta Clayro Que es una piba Que hace música Red en la casa Igual todos tuvimos Etapa tipo Adolescente De escuchar Green Day Blink Pero el adolescente De hoy en día Creo que está Re flashero O sea Escucha Muy de todo Creo Y eso está bueno Está bueno Porque te dar un toque más La cabeza Y no te encasillas Y está bueno Poder abrir Y poder escuchar Más cosas Y ver Ver qué onda Tipo En todo el ambiente Quedarte en eso Y juntarte con gente De solo eso Y encasillar ahí Si no como Flashar Y volar un toque más Para mí Y son como sabores La música Como se la comparo Con todo Porque para mí Todo está relacionado Como medio universo Funciona de esa manera Y bueno Todos los genes Todo es como si tuvieras Un plato con empanada ¿No? Jamón y queso Y carne Vos te vas a comer solo Las de jamón y queso Y podés probar De 10.000 sabores A ver qué onda A ver qué pasa Y vos cómo te definirías Vos qué sos Yo Me gusta mucho El sonido De la música Soy músico Pero no sé Si soy músico En realidad O sea Porque está Digamos El músico para mí Es una persona Que digamos Dedica mucho tiempo A su instrumento A los skills Ya viste Musicales De tocar De una Yo por ahí Soy más de la compu O sea Claro Compongo más en algo O sea por ahí Soy más compositor Productor Y algo de músico También Pero Un boludo Claro Está bueno eso Porque tampoco te encasellás En soy músico Corta Y que doy Bueno a mí también me pasa Que me dicen Tipo Y vos qué haces A qué te dedicas Como yo no puedo decir Tipo Soy fotógrafo Porque no soy fotógrafo Tampoco voy a decir Soy filmmaker Porque tampoco soy filmmaker Es como Generar contenido Sí tipo Para mí yo soy creativo Saco fotos Saco fotos para marcas Hago videos Hago videos para marcas Eventos Pero también Me pinta sentarme con un amigo Charlar Grabarlo Y subirlo Y compartirlo Y es como Tampoco encasillarse Yo quiero ser fotógrafo Y me quedo ahí Sino también como probar Che a ver qué onda el video También haces tablas de skate También hago tablas de skate O sea Es un alto creador Así como En general Viste Pero eso es tipo Las straps A mí me pasa de De no encasillarme Y si no de Ponerle Hacer tabla de skate Por ejemplo Bueno Sí hago tabla de skate Y conozco un toque del skate A la hora de hacer fotos O videos Para un skater Yo tengo idea De esa movida Y sé como Son volvedades Tipos detalles Pero que el laburo de fotografía Le dan un click Que es mucho mejor A alguien que no sabe Tipo Qué onda una tabla Y así con todo Tipo Yo fui a un colegio industrial Y hice informática De electricidad Y son cosas que Ponenle en rodajes Nos pasó con los chicos Se cortan luces Y yo sé arreglarlas Entonces como El Buen constructor Sí Es tipo Bueno Son como Está bueno como Investigar Y sentarte No sé Un día buscar tutorial De cómo hacer una torta Y flashear Hacer una torta Y capaz de eso Te sacás una idea Para hacer una foto Para hacer una canción Para Como probar Nunca sellarte Nunca Y nunca decir Soy esto Si no Así nunca te vas a Aburrir O sea Puedes ir a donde quieras A donde te lleve El instinto Y las ganas Y es permitirte jugar Como cuando eras chico Y agarrabas Tipo dos juguetitos O dos palitos de madera Y flasheás Que eran soldados O flasheás Flasheás Uy yo re flasheaba Uy yo soy alto hijo único Vos sos hijo No vos tenés No yo no soy Uy ser hijo único Es re loco Porque estás como En tu mundo O sea Mi hijos por ahí Se vivían Yo estaba en mi cuarto Con la bata Así Y de repente Me creaba juguetitos De hecho Mi batería Me la hice yo Como una lámpara Y una cosa ¿Tenés foto de eso? No sé si tengo foto Puede ser Y un dulce de batata Que es como una caja Las latas viejas Lo que era la pobreza Yo ya era medio grande Ya Lo sé Que mi viejo No tenía para Con una bata Entonces yo estaba Medio encorvado Con una lámpara De choncha 19 años Y ahí tocando La batata Pero me quedó Porque conectando Con eso que decís De crear Me quedó Que una vez Había venido un amigo Que también tocaba Re chiquito Yo ya de chico Frayaba banda Con mis amigos De juguetitos Y viene la vieja Y estaba llevando yo Mi batería A la casa de mi amigo Para divertirnos Y mi batería Un descanso O sea ¿Para qué voy a buscar Mi batería? Le digo Una cosa de batata Una lámpara Un pedal Todo pegado Con cinta Pero con orgullo Con orgullo Con diversión Como el valero De nuestros abuelos Viste que Bueno Pero me quedó Que También Decís Vos vas a ser Luthier De grande Y ahí ¿Qué estoy haciendo? Me va a poner Una batería Por favor ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? Claro Eso también está bueno Él también está orgulloso Y arreglártela Con la que tenés Tipo Tengo el tacho este De batata Y listo Toco la batería Con esto Ahora es como mucho También No quiero ser músico Pero No tengo la viola Que sale 15 lucas O no tengo La placa de sonido O si quieres ser fotógrafo No tengo una cámara Tipo Sacá con el teléfono Tocás Es como si de verdad Lo querés hacer Lo vas a hacer Con lo primero Que se te cruza mano Y no lo vas a pensar Uy ojalá tuviera Si cuando estés al pedo Pero si no Es como agarrás La guitarra más hecha Poronga Y la Yo cuando empecé A tocar la viola Cambié Una guitarra Quiroya como esa La que está ahí Pero estaba destruida La cambié Por un par de zapatillas Y empecé a buscar En YouTube Tutoriales de cómo restaurarla Porque le faltaba El clavijero No tenía cuerdas Nada YouTube es Es clave Ojalá que nunca Nos lo saquen Por favor Yo todavía pensaba Que onda si nos cortan Internet así de una El sistema O sea como Quien maneja el satélite Que es dueño de todo Dice bueno A lo mejor así quedan Sin internet Yo me muero O sea Tipo Odio leer libros Así que ojalá que no pase Nada bien Eso también Lo de YouTube Es algo que siempre Siempre que la gente Me pregunta tipo Che ¿Cómo haces esto? Che Quiero hacer esto ¿Qué onda? O te pido algunos consejos Como Para mí En vez de perder tiempo En ir a buscar a la persona Que te cuento O sea si está bueno Pero primero Tipo Investigá por tu cuenta Googleá Mirá tu tutorial en YouTube Fracasá un poco Viste Claro tipo Golpeate un toque Que ni siquiera es golpearte Es estar sentado Es como Uh Malay Cambiaste el link No te pasó nada Perdiste 5 minutos Como mucho Pero de eso aprendes Y es como también Como que a veces veo a la gente Y me pasa como que Que se encasilla demasiado En Uh no sé cómo hacerlo Es tipo Pónganse a googlear Hoy tenemos tipo Estas cosas Que son hermosas Y podemos conseguir Todo ahí con Quiero hacer papas fritas Si olvidate Si no existiera esto Tenemos Podemos hacer lo que quieras Lo que quieras Lo podés hacer con esa cosa Si no existiera eso No sé qué haríamos Y es como Es una herramienta enorme Que hay que aprovechar Y Sea lo que sea Lo tenés ahí Internet Y ya podés Como Boludo Yo con esto Las computadoras Tengo una teoría Muy flashera Que estoy a la hora Con Santi Que no sé si me ocurrió Dije Quiero hacer una historia Me puse como En modo pensativo Viste Y tiré una Que a ver si alguien Piensa lo mismo O no A ver si me apoyas Si si A ver que también Pues estoy O sea Pero allá que Digamos Seres humanos Que somos Productos Del tiempo Y el espacio En el universo Es básicamente eso Y esto Lo creemos nosotros Porque Porque si Lo creemos nosotros Pero nosotros Somos parte del universo O sea No hay una división Entre el universo Y nosotros Entonces En realidad La computadora Y a lo digital Lo creó el universo mismo Entonces Que onda Si lo que es digital Es una evolución De esta realidad Que supuestamente Que es más física Que es tangible Pero también Hay como una Expansión De la realidad En la computadora ¿Entendés? Es como Yo me lo llamo mucho Con la realidad virtual Porque es muchísimo Es algo que Me vuelve loco O sea En un momento Repuede ser Que terminemos todos Readictos A esa ¿Viste? O sea Como que Este mejor La realidad virtual Que la de acá O sea Vos compará Los bits Con los átomos Estamos acá Y tipo Esto es un Conjunto de átomos Unidos Que también podría ser Digamos Computarizado Un conjunto Un conjunto De bits Y uno de la otra Es como Que bueno Igual todavía Estoy armando Es como No, no Igual Es como Sí Como que Flasheás Que adentro De las máquinas Se crea Como otro universo Es como Una cajita Adentro de otra caja Y mismo esto Puede ya Venir de esa Claro Como que Nosotros Somos Como un bucle ¿Eh? Que profundo Que chico Temprano Y ya estamos Volando Esa birra Que tiene No Esta Esta buena Esta buena Esta buena Me gustó Es muy divertido Para allá ¿Vos flasheás? A veces ¿Vos flasheás? Sí A mí no me pasa Como tanto De flashear Sí ponele Algo que siempre Me quedó de chiquito Ese hombre de negro El cinturón de león Que lo tiene el perrito En el Capaz Esa imagen Es zarpada Boludo Es zarpada Eso de chiquito Me reflashó Me acuerdo Pero tipo No serían 6 años Me imagina Que nosotros Nosos nos cuestionamos Un montón de cosas Existenciales Por momentos Re depresivas Y en realidad Estamos en la punta Del pucho De un chabón Que está así El tipo Y nosotros Re embargando En la punta De cosas Y en realidad Pertenecemos A una ceniza De un chabón Fogando un pucho Igual tipo Son cosas Que nunca vamos a saber Y es como Preocuparse al pedo Nada hay que preocupar Yo por eso A mí me gusta mucho Como Mucha gente Como se preocupa Como soñar Muy a futuro Quiero tener esto Quiero tener lo otro Y como que Internamente Se preocupa mucho Porque dice Che Ahora no No sé si voy a llegar O no sé No me siento Como con esas fuerzas O con ese potencial Ese talento Para llegar Y para mí es como más Yo lo pienso tipo Hoy quiero hacer un podcast Y quiero charlar con un amigo Bueno Lo hago Y veo a qué escala O veo a qué va mutando No flasheo No flasheo como Uy quiero hacer Esto Y voy a ir Direcho a eso Sino como Ir probando en el momento Y que se vaya dando solo Yo tipo Nunca en mi vida Quise ser fotógrafo Nunca iba a gente Tipo Che quiero ser fotógrafo Que ahora es por lo que La mayoría de la gente Me conoce Y Es como un día No sé Agarré una cámara Porque me llamó la atención El aparato A ver qué onda Y probé Me gustó Vi el talento Y Y ahí como que lo empecé a hacer Pero es como No es que Dijiste Ok voy a hacer Claro Como que no me gusta Flashear Tipo quiero ser eso Porque capaz Tipo si no lo lográs Y si no tenés como Y esa para mí Es la gran traba De cualquiera Claro Que quieras hacer algo Como está perfecto Tener sueños Yo como Siempre digo a los chicos Que se cagan de risa Como mi sueño siempre De chico es Llenar River Antes llenar River Era porque yo tocaba la viola Tenía banda Todo Y dije bueno Voy a llenar River Tocando con una banda Pero ahora capaz Tipo Sigo teniendo ese sueño Pero capaz el llenar River Lo puedo representar Como de otra forma Capaz No sé En algún momento Se inventará algún formato De entretenimiento Que llene estadios O capaz Un llenar River Es juntar No sé La cantidad de gente Que hay en River En un video Youtube En un vivo Y que eso sea tipo Todas las semanas Todos los días O que mute Pero no encasellar Como quiero eso Sino como permitir Que fluya Ir como probando cosas Y como ir Comiendo un poquito De cada uno Y alimentarse Y ver que sale Como no preocuparse tanto Pero si siempre Tenerse confianza En lo mismo De que Quiero eso Y voy a llegar Voy a hacer lo que quiero Y lo que me hace bien La energía De la ambición Pero la ambición sana No la ambición Ahí Si a full Vos tenías tipo Un sueño así Que decías Y si River creo que Nunca me lo Nunca flashe con River Así puntual Pero que es algo Que es bastante común En los músicos Bueno cuando lo llene Te invito Si primero A full Dale por favor Te hago una entrevista Y me pasó Que con Smile Yo flasheaba mucho Con que la gente Cante mis canciones O sea Cuando lo hacía A veces como que Estaba en mi casa Muchos deben hacer eso Y otras veces Este es un pilotubre Que voy a decir Pero bueno Estoy en mi casa Y pongo play al tema En su momento Y en medio tocaba La viola desconectada Y flasheaba Que estaba en un estadio Y como jugando a eso Y de esa manera Atraés las cosas También creo Y después si La gente entró A encantar los temas Y era re mágico Claro Y después Forcé las cosas Como decís vos Hablando de cosas pasadas Que digamos Que interioricé Y como que descubrí Que en un momento Forzamos las cosas Como grupo Me parece O sea Como Ponele vos O sea Después muy loco Mirá Cuando vos querés Que te vaya bien Te estás imaginando Cómo sería tu vida Si te va bien En una imaginación Pero no es real Cuando te va Supuestamente bien No empezás a hablar cosas Hay un montón de cosas En esa realidad Que no siempre Es tan ideal Claro que no te hagas cuenta Entonces ahí Tu personalidad Es clave en ese momento O sea Lo que pasa con tu Con todo lo que Conforma tu personalidad Entonces por ahí Nosotros pasaba Que tocábamos lugares Ahí bastante llenos La gente cantaba Y por ahí No estábamos generando Ingresos económicos Muy altos Como uno puede flashear Viste Que si Bueno Todos pensaban eso Y realmente No era así Y no hay problema Porque no es así Pero en ese momento Como que decís ¿Qué onda? Entonces perdés los pies de la tierra Porque el pie en la tierra Es decir Bueno Es cuestión de seguir Haciendo las cosas Ya cuando decís No loco Esto no está funcionando Y en realidad Si está funcionando Pero A vos quizás te pasa O a cualquiera que emprenda Que no sé Por ahí sacás muchas fotos Y capaz no te comprabas Una casa Y entonces ahí decís Para esto No sé si me sirve En realidad capaz Si la seguís En un momento Las cosas así se dan Tiene que ver con la paciencia Con saber esperar También lo que suele pasar A mí me pasa mucho Es como De hacer De hacer todo el tiempo Llega un momento Que no sé Ponele Me pasó de Estar haciendo un laburo Re copado Y digo Che esto no No está bueno No está copado O no me está quedando bien Y me da como De verdad estoy haciendo Lo que quiero De verdad esto me sirve Pero también es La cabeza de uno Que va imaginando Y que está acostumbrado Tipo a la realidad A decir tipo Nada que estás acostumbrado A hacer esto Pero no pensás Hace un año Vos tipo Dos años Tres años Lo que sea Estabas soñando Con hacer esto Y es como A veces tampoco Llegamos a valorar Lo que estamos viviendo ahora Y nos preocupamos Por boludeces Que decís tipo No si yo quería estar acá Yo O sea Quería estar acá Tengo que frenar un toque Mirar a tu alrededor Y empezarlo a disfrutar Y no preocuparme Capaz por la guita Por otras cosas Si no disfrutar Yo soñaba esto Ahora estoy acá Quiero aprovecharlo El presente Ustedes tocaron en el Luna Park ¿No? Si O sea no fue nuestro show No obvio que estoy Anteloneando a Simple Plan Si si A R5 Y Tengo en Malvinas En el Opera Creo que el Gran Rex No sé Todo lo que uno Viste cuando dice A ver Quiero hacer una banda Y vos decidís A ver si algún día Estuvimos en casi todo Fumos en Miami Nueva York No sé O sea cosas que vos decís Guau loco Lo re soñé Claro Y Y si Eso también me re flashea Tipo yo siempre pienso Como El famoso pegarla ¿No? Estar como ahí arriba Como uno quiere Pegarla tipo Cumplir el sueño ¿No? Que ustedes Yo cuando te conocí Como nada Te google a ver que onda Y vi como que si Tocaban en un montón de lados Que habían viajado a Nueva York A grabar Y de repente Estábamos charlando Una noche Y me contabas Como que habían Terminado la banda Y cada uno Se estaba dedicando A lo que quería Y fue como ¿Qué onda boludo? Si ustedes Estaban re arriba ¿Qué pasó? Tipo El sueño de todo pibito Que tiene una banda ¿Qué onda? ¿Y por qué no? Y ahí fue como que Es que Estar re arriba Y yo ahora me siento Re arriba ¿Por qué? Porque estoy disfrutando De producir en mi casa Disfrutando de la música Que es lo que yo Cuando tocaba La lata de batata Sentía algo Porque un pie Que toca Es como Vos agarrás una guitarra ¿Qué sentís? Porque en realidad Estás agarró un pedazo de madera O sea Si eso no te genera Emociones re zarpadas En definitiva La música es eso Entonces yo creo Que recuperé mucho de eso Que durante un tiempo En esa pequeña confusión De sentir que estás haciendo Estás teniendo éxito Por ahí Te olvidás De lo bueno Que es la música Fuera del mercado Fuera de la situación Exitosa Entonces como que Disfruto mucho más El ahora Que antes Para mí lo que suele pasar Es que la gente Suele confundir mucho El pegarla En cualquier ámbito Que pegarla Es que mucha gente Te mire Y estés laburando Todos los días En un escenario En giras Y capaz El famoso pegarla Para mí Es estar bien Con uno mismo Haciendo lo que uno quiere Y poder comunicarse bien O transmitir De manera correcta O que uno lo sienta bien Lo que siente A los demás No estar tipo Lleno de giras Lleno de guita Lleno de todo lo que quieras Todo lo que sueñas Eso para mí No es el pegarla Para mí es más Pegarlas como Es más humano Más tiega con el amor Con las cosas como El equilibrio Que sientas con vos mismo Claro Es como Claro sí Pegarla es uno mismo Es estar cómodo Donde estás Feliz Capaz El pegarla por una persona Podés estar en el campo Con dos vacas Y una familia Con 14 hijos Y plantar zanahorias Alto hit Sí boludo Y bueno capaz eso Y el chabón la pegó Porque fue feliz Y fue Se sentía re piola Y estaba re bien ahí Por eso como También la gente Tipo los chicos Ser real a uno mismo Claro Nunca dejar de ser real A uno mismo Y a lo que siente Si querés dejar la facultad Dejala de una Vos Que querés dejar la facultad Dejala de una No sé Yo sí Yo dejé la Y re da boludo A mí lo que me pasó fue Estoy re piola Por Tipo Bueno lo que nos pasa A todo el mundo Tipo Tus viejos te dicen Bueno Trabajas secundario Tienes que ir a la facultad Un título Y entrar a una empresa Y nada Te va a dar un sueldo estable Obvio Es así Pero yo pensaba Tipo no Yo me anoté en la UAD Mi viejo no me bancaban Porque era una facultad privada Pero yo quería por los laboratorios Entonces dije Bueno me pongo a laburar Y me la pago yo Era cara Me la empecé a pagar yo Se hacía el machito Viste Me la pago yo Y viste Uy No si de repente Fue como Un mes vino 15 lucas Ahí que Uepa No pero o sea Ya está Me la banqué Tipo lo pago yo Y listo Me la juego A ver quiero Voy a estudiar acá Y listo Empecé Y como que había cosas Que no me cerraban De la gente No por esto El clásico El chico de la UAD Que es la rubia boba Y el chabón tincho No nada que ver Son pibas re comunes Re normales Como en cualquier En la U En cualquier lado Pero yo me sentía Que no estaba rodeado de gente Por ejemplo Como cuando me junto con vos Que con vos puedo charlar De música De comida De fotografía De un montón de cosas Como que nos van nutrientes Viendo a los dos Y podemos tener esas charlas Tipo de artistas Que nos hacen crecer personalmente Y me pasaba como que Estando en ese lugar No sentía eso Los profesores Sí estaban buenos Te enseñaron un montón de cosas Pero yo esas cosas Tipo El 90% Está en YouTube Y vos lo guilás Y está Es que Está retrasada La educación Claro Y yo siento como muy autodidacta Desde chico No podía No me lo aguantaba Y literalmente un día A la noche Me senté En la mesa Con mis viejos Me recuerdo Y nada Y ya Ella veía Que yo no quería Anotarme de vuelta Hice un año Metí 6 materias Me iba bien Pero un día Me senté en la noche Y les dije Tipo No me voy a anotar Este año Bife No Todo el barro Grito Que eres un pelotudo Que esto Que lo otro Pero O sea Tu viejo te quiere proteger Por cómo eran las cosas antes Pero Para mí es tipo Si vos lo sentís O sea Igual digo Lo dejás en la facultad Si estás haciendo Algo como Creativo Claro creativo Si querés ser médico No dejes la facultad Porque Es ilegal Era el chabón De los Simpsons ¿Viste? Tiraba una cirugía ¿Viste? El chabón que regarca Más preso O sea Eso no va ¿Cómo hacer Operación de Lola? En Youtube Pero yo te sentía Como esa cosa En mi interior Que decía Tipo Yo para mí Podía aprender más Estando en otro lado Y laburando Y equivocándome Afuera de la facultad Y dije Bueno Siento eso Me la juego Ya está A ver qué onda Capaz me equivocaba Todavía no sé Si me equivoqué o no Pero ahora Tipo salí Y estoy probando Tipo hago foto Hago video Charlo con vos Hago un post Lo subo Veo qué onda Capaz que en un momento Digo Che Labardie Y me anoto en la facultad Y hago la carrera Y bien Pero van cada uno Como Permitirse probar Y no tener miedo A salir como de la línea Que nos marcaron Toda la vida De hacer secundario Hacer facultad Laburar Y meterte en una empresa Tipo Está bien Si podés probar Ponele yo me equivoco Hago esto hasta los 30 Y capaz me equivoqué Y digo Che Bardier Yo a los 30 Me puedo anotar en la facultad Hacerlo Me quedan como 70 años de vida todavía ¿Y qué sería el Juani Que todavía está en la facultad? O sea Si lo hubieras tomado Esa gran decisión Me pasa mucho Comer a mis compañeros De facultad Que me mandan mensajes privados Y me dicen Che boludo Qué bueno lo que estás haciendo Como jada Te pudiste Hiciste lo que todos sueñan Tipo Qué sería la facultad Y muchos están como O haciendo El otro día me dio un mensaje Bueno Que estaba haciendo un cortometraje Y yo no sé Para qué estoy haciendo esta mierda Yo me quiero dedicar A hacer videoclip de banda Y como que el chabón Como que se sentía re mal Y me dijo No yo esto Sinceramente lo estoy haciendo Para que mi viejo Se sienta bien Y listo Después me voy a dedicar a la mía Y es como Amigo vos Todo bien con tus viejos ¿No? Que siempre queremos Como agradecerle a nuestros viejos Y está perfecto Porque es la gente Que te crió Te dio que comer Y te educó Y te hizo la persona que sos Pero también estar como Todos los días Levantándote Y puteando Diciendo Oh qué paja esto Oh no quiero hacer esto Si no voy a hacer esto No me siento bien acá ¿Por qué? ¿Por qué no te podés entrar a una mesa Y charlarlo aunque sea? Decir Che Acá no me siento bien Me gustaría probar con esto Quiero probar Y ver qué onda Porque no es que te estás No estás diciendo Tipo Quiero dejar estudiar Porque quiero irme al bolsón Y después me quiero ir a Tomorrowland Claro Te estás dejando para seguir Emprendiendo Claro Obvio Pero de una forma más Acorde a tus emociones Obvio O capaz que sí Te querés ir al bolsón Y ver qué onda Pero es Para mí ser sincero Y poder hablar Que es algo tan simple Pero que nadie puede Boludo Es como sentarse Tipo Vos sos mi viejo Me pasa esto Tipo La facultad no siento esto Me gustaría ir a probar A ver qué pasa Y si no me va bien Volveré y seguiré Pero necesito probar No me siento cómodo ahora Para mí es algo Que eso le falta A mucha gente Y yo lo veo A muchos amigos A mucha gente Que quiere un montón La veo así Te juro que Me parte el alma Porque los ves Tipo todos los días Renegando Tipo puteando Por lo que hacen Y después Tipo una cosa Lleva a la otra Y también como para salir Empiezan a escabear Empiezan a salir Yo lo veo y le digo Tipo Che boludo Estás bardeando Y dice Bueno pero es lo que Tengo que hacer Y como que ahí Se empieza a desvirtuar Y si Como que en un momento Que para mí Lo mejor Si dudás En una se te rompe el corazón Y ya no querés Agarrar una cámara Claro Y lo amabas Para mí si Si dudás Es tipo frenar un toque Y pensar Y serte sincero Tipo Qué onda A ver qué quiero Y pensarlo Y decirlo Porque no tiene nada malo Probar Más a toda esta generación Que La mayoría Está teniendo ese mambo De uy tengo que hacer La facultad Pero mis viejos Me llaman A mí por ser fotógrafo Por hacer mucha fotografía Me llaman mucho Pensar que Yo quiero ser fotógrafo Pero mi viejo me dice Que me voy a cagar de hambre Y tengo que estudiar arquitectura Como Santi Pero es como No o sea Si vos querés ser fotógrafo Probá Decirle Yo quiero ser fotógrafo Quiero probar unos años Tipo si tenés La mayoría de Mi público Como es la gente Que me sigue Va de los 15 a los 20 Podés probar Uno, dos, tres Cinco años Olídate Si te das cuenta Que todavía La estás Si decís Tipo uno La barrié ¿Qué vas a tener? 25 Podés hacer una carrera Cuatro años Y a los 30 ya te recibiste Y haces otra cosa Como no No es tan grave Como lo pensamos Y capaz que hablar Eso que no nos animamos Es Es clave Mucha gente que Muchos pides Están en esa Incrucijada Pero también El fracaso máximo Es dejar de intentar Mientras Vos sigas intentando O sea Porque hay gente Que también le tiene miedo Al fracaso Ponele Entonces dice Nada, es verdad A lo mejor De fotógrafo De músico De lo que sea Me cago de hambre Y puede ser que en alguna etapa Te caes de hambre Más que nada al principio O hasta que Lo crees como Pero lo más triste Es hacer algo Que no te gusta Yo cuando trabajaba De cosas que no me gustaban Estaba 8 horas De mi vida Todos los días 6 días a la semana Diciendo Que carajo Acá trabajando Para alguien más Que me chupa un huevo Y aguante la guita Que te dan Porque está bueno Pero prefiero ganar la mitad Pero hacer lo que quiero Además si te cagas de hambre Haciendo lo que te gusta Tipo Te cagarás de hambre Pero te vas a hacer muy feliz Y te levantás feliz Y tipo Hoy voy a sacar fotos Hoy voy a hacer Comerás menos Tendrás ropa más hecha mierda Pero Consiguerás canje Claro No, pero en algún momento Si vos lo sabés laburar Y estás todo el tiempo Haciéndolo con el alma Con el corazón Para mí La plata El reconocimiento Es una consecuencia Si vos lo haces Realmente De corazón La guita Viene sola El reconocimiento Viene solo Los seguidores Vienen solos Tipo No es algo Por lo que tengas Que preocupar La guita nunca Tiene que ser una prioridad El reconocimiento Los seguidores Nunca tienen que estar adelante De estar Piola Haciendo lo tuyo Y queriendo cumplir tu sueño Es una consecuencia No es que Se consiguen los seguidores Y después Hacen bien las cosas Hacen bien las cosas Y te llegan los seguidores Y además No es algo como que Flasheo yo Y digo No, che Es así O sea Yo tengo 20 años Yo me siento bien Con lo que estoy haciendo Pero nunca hice como nada Grande a nivel masivo Que llevo a mucha gente Y no Para mucha gente No soy quien Para hablar de esto Busquen entrevistas Todos los músicos Todos Grandes artistas Hablan de lo mismo Es tipo Yo llegué acá Por consecuencia Y si Y muchos les pasó Como que se preocupaban Por la guita O por cosas Y mismo siempre hay problemas Olvidate que sí O sea Uno dice Bueno Lleva a ver A mi sueño Y está todo perfecto Y siempre tenés como Que ir peleándola Y luchándola Pero lo más importante Es ser fiel a uno mismo Ser fuerte Y como Llevar a cabo Tus objetivos Digamos Es bastante simple En realidad Lo que hay que hacer Para ser feliz Son más trabas Que nos ponemos De los otros mismos Son más trabas Yo aprendo mucho De los animales No sé si te pasa O a quien le pasa Lo veo a mi perro Retranca El chabón Estamos en el parque Y yo por ahí Estoy pensando Mil ansiedades Y cosas Que todos tenemos Tengo que pagar esto Tengo que hacer lo otro Y mi perro Hasta en ese momento Está retranca Está viendo el pajarito Que vuela Y dice Mira que lindo Y hay que aprender A hacer eso Porque estamos Todo el tiempo Tan a mil Que no disfrutamos El ahora El ya Lo que está pasando Ahora mismo Y es lo más clave O sea si estás Siempre en el ahora Claro Es un flash mental Totalmente Es eso Es como frenar Y ver que te rodea Que pasa Y saber apreciar Todo lo que tenemos Porque Y mirar tipo Hace 10 años A ver que querías tener Y capaz que ahora Lo tenés y tenés más Y no lo estás disfrutando Y capaz Algo tan simple Como Frenar Tipo salir con tu perro A caminar O Yo todos los días Me tomo un reto O sea yo realmente Estoy a mil Todo el día Produciendo Produzco para los artistas Estoy tratando de hacer cosas También para marcas Pero todavía no No tengo la punta Y eso Pero bueno Todos los días A la mañana me levanto Me desayuno con mi perro En el parque Y me tomo Media hora Para mí Para estar tipo Ahora que hace calor En el invierno Un cabez frío Que hacía Se levantaba a sufrir Y arranco el día Al palo Y por ahí Me acuesto a las 2 de la mañana Re feliz Y me duro con una sonrisa Literal Porque la energía del sol Y el estar con la naturaleza Un rato En esta ciudad Que es todo cemento Y como medio artificial Nos hace muy bien A todos Y es clave de hacer eso Claro También voy a buscar Como esas pequeñas cositas Que te alimenten En tu día a día Como vos te alimenta Ponerle Salir al parque Con tu perro Capaz a alguien Le alimenta Tipo Levantarse Poner cumbia Y tomarse Dos teos Cada uno Viste Se alimenta O le sube la energía O se siente mejor Cualquier cosa Pero tener el tiempo Para hacer eso Claro Ese enchufe 2.20 Y salir al parque Además tipo Vivimos en ese mambo De estar recontra apurados Todo el tiempo Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer El día Tipo Tiene 24 horas Podés tomarte Media hora Literal Media hora reloj Frenar un toque Pensar Hacer algo que te guste Estar tranca Y eso Fuera juega Que te retroalimenta Y salís Como hacer todo ese quilombo Que tenés Pero vas tranquilo Tipo No vas a correr No tengo que hacer Y te vas quejando Tipo Bueno Hago esto primero Después hago lo otro Y vas Tipo Bueno Si no llegué Lo hago mañana Y como Relajar un toque Eso es como el mambo Que se meten todos Que están todos Realterados Y se ve mucho En la calle En todos lados Si A mi el subte Es tipo El ejemplo Más zarpado De la ciudad O sea Imagínate Tipo Son un montón De bichos Yendo por Abajo de la tierra Con una cara De ojete tremendo La mayoría A algunos Que no les gusta Tipo A mi lo que me pasa Zarpado Que siempre Siempre voy a la casa De los chicos Yo vivo en congresos Yo vivo en un recolete Y me tengo que tomar Del H Y hacer combinación Con el D Y algo que siempre Me pasa Siempre me flashea Cuando bajo Del H Para ir al D Que tenés tipo Un túnel Y una escalera Salen las puertas Y la gente empieza a correr Boludo Pero literal Un día Quiero hacer un vlog Ahí y mostrar eso La gente Agarra los bolsos Empieza a correr Y se empieza a empujar Para llegar al otro subte Que ni siquiera sabe Si el otro está ahí Y lo va a agarrar Capaz se corrió Esos 300 metros Y subió 20 No Son 5 pisos De escalera Y capaz el subte No estaba Y tiene que esperar 5 minutos Pero están todos Con ese chip De salir corriendo Y llegar Y llegar Y matar Al que se le cruce Y tipo Será una boludez Porque en ir corriendo Y ir caminando Capaz Literal tenés 45 segundos De diferencia Pero es eso Que te tira Es ya Como que están En la rutina esa Como que ya se los comió Y están todos Y eso me re flashea Es como Evo que onda Además tipo molestás al otro Capaz que hay gente Que va tranquila Con chicos Y van todos corriendo Y como Evo Vamos Bajemos un toque Eso también Es como lo que te digo Está bueno como Bajar un toque Si Hay un cambio nada más Hay momentos tipo Que hasta a mi me pasa Como inconscientemente El laburo te va comiendo O hacer cosas Que tenés que hacer Tipo trámites O laburos por guita Para vivir Porque hay que hacerlos Llega un momento Como que te re maquinás Y tenés que saber Darte cuenta En ese momento Como frenar un toque Y decir Che Que onda Que estoy haciendo Estoy bien así Cuando te sentís cansado Que puedo cambiar Que puedo hacer Para mí está como Ese mambo Que tenga la edad Que tengas También hay que hacerlo En la vez Llegas solo También Viste Que como que Te pones lento En modo automático Y también me pasa Como Cuando hablas Con gente Que también te dices Che Ojalá hubiera Hubiera como Frenado un toque Hubiera hecho Cosas que me gustaran Eso también como que digo El hecho de llegar Grande Con mucho tiempo Bastado Y sentir que te quedan Muchas cosas Encima es tipo Llegar grande Y a esa gente Todavía le queda 30 años de vida 20 años de vida Es como Y a ese momento Ya no podés Si podés Pero estás recontralimitado Físicamente A hacer cosas Que no las pudiste Aprovechar antes Pero Yo también siempre lo pienso Como cuando quiero Hacer cosas Cumplir sueños No quiero llegar a esa edad Y decir Ojalá hubiera hecho Porque Ese ojalá hubiera hecho Uy Por mortal Y encima Tipo ahora como Toda la medicina Y todos los avances Ese ojalá hubiera hecho Vas a quedar así 40 años vivos Ojalá hubiera hecho No te vas a poder mover Boludo Es una tortura Y es tipo Eso ojalá hubiera hecho Capaz era una boludez Y era re simple hacerlo Pero te das cuenta Muy tarde Y está bueno Como largarse al hacerlo ahora Y Ser fiel a uno mismo Y no perder el tiempo Es clave Además tipo Hagamos lo que hagamos Tenemos Una vida Sí Tenemos una maldita vida Claro Y además Querés hacer cosas que No te querés Ir a la guerra No te querés Ir a nadar En la Antártida Son boludeces Que decís Quiero dejar la facultad O sea Hay gente que Literalmente También lo pienso Hay gente boludo Que nace sin brazos Sin piernas Uy sí Y los chabones Boludo Lo que darían por tener Algo que vos Tipo lo tenés Todo el tiempo Es una locura Y nos criticamos Tipo un montón A nosotros Como uy no Hay que agradecer más Claro Pero también está ahí Como en un momento Todos pensamos Tipo Uy sí Mirá este No tiene pierna Qué mal Tengo que Apreciar lo que tengo Sí lo aprecio Media hora Y después ya estás en la tuya Es como ese también No es así Es que sí Hay que Saber encontrar Ese equilibrio Sí Qué flash Hablamos de muchísimas cosas Boludo O sea Fuimos a todos Los temas posibles A ver ¿Y qué onda Macri? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Metida en política? No boludo Política No se toca Religión No 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 Tampoco A mí la política No me gusta para nada Me aburre Son temas Yo Puedes ir a ver Sin ponerme ninguna O sea Sin dar nombres de nadie Sí sí Yo veo que son Altas mafias Con personajes Diste O sea Este o este Tipo Son Altas mafias Yo tengo un Voy a mentir Pero un conocido Que en realidad Es más que conocido Sí sí Familia Habit Sí Laburan En X canal Pero Pochón Me dijo Y yo le pregunté Digo ¿Es verdad que Te aparecen como una bolsa De guita Y te dicen Lo que tenés que decir Durante 4 o 5 años Pero Sí Es verdad Yo tuve que tradicionar Mis ideales Me dice Porque en un momento También tenía que vivir Y me gusta el periodismo Pero O sea En definitiva Todo lo que dicen En la tele Todo es cuestión De arreglo Según con quien arreglaste Decís lo que Es un chamullo Es una mentira O sea Ni se preocupan Por las cosas Que son importantes Para el común ciudadano Si no más bien Si no más bien A la misma mafia A la que pertenece Es ridículo Es un negocio El ideal es un negocio Es como Yo a mí Eso lo de política Lo de religión Me gusta verlo Como escalones Nosotros Como clase media Ponele Estamos en un escalón Que vivimos normal La vida que conocemos todos Lo que es política Se maneja como En otro escalón Con mucha guita Que va y que viene Y siempre Tipo Todos los escalones Es para interés propio De ese escalón O sea Nosotros no podemos Si Macri hijo de puta Cristina hija de puta Las bolas Tipo Ellos están No lucrando Pero Estando ahí Y tomando decisiones Para su conveniencia O para conveniencia De su gente aliada Y esto Como un tech Como un juego de estrategia Es una red gigante Entre ellos Y tipo Nosotros somos como un recurso Somos un recurso Que bueno Si tipo Bueno Te construyo esto Y ese intendente Queda feliz Porque vos le debías algo Y es como Una serie que lo explica Muy bien Y que House of Cards Si Le pega un cachetazo A la realidad de política Aunque no te guste la política Para mi es algo que Tenés que ver Si o si Para tratar de entender Un toque El mundo El definitivo Claro Y ver que Literal para mi Lo toca muy bien Y además Eso lo es Eso de los escalones Ya sea política En temas monetarios También en temas De ponerle La droga También se maneja Como Con favores Con todas Cosas así Son como Mini escalones Que todos van Haciendo cosas Para uno mismo Y A la mierda Lo es más Y si Por eso es como A veces es medio Cuando la gente Es que son psicópatas También Es una estructura De personalidad O sea No sienten Ningún remordimiento O sea Yo soy juega político Y tipo Hay gente muy noce de hambre Yo tengo una mansión gigante Y estoy Y me prendo una mano Con un billete de 100 dólares Y tipo digo Que estoy haciendo Soy un hijo de puta Cada que llegan a un nivel de costumbre De eso Que no se dan cuenta De lo que están haciendo Hasta lo disfrutan Pero también es algo muy natural Del humano Del sobrevivir Tipo bueno Ya estoy metida acá Le debo 30 palos a este Este me quiere matar Tipo Bueno ya está Muevo acá No le va a importar a la gente O sea Para mí tipo La política es como La política Las grandes empresas Los clubes de fútbol Para mí todos los grandes poderes Hasta en la música En el cine Totalmente Todos los que están Súper arriba Para mí que son Altos hijos de puta Pero no por una cuestión De No sé Claro O sea Siento que Llegar a cierto nivel O sea Estaba en un nivel Intermedio Alto Pero ya El alto Requiere de una personalidad Muy fría O sea Extremo Y también La gente que está ahí O también hay gente Que nació ahí Porque el padre era No sé Yo mucho de política No sé No me interesa demasiado Como el padre de Macri Que supuestamente era Súper conocido Y súper Todos los que tenemos Que tiene con el correo Y todo eso Como bueno El chabón ya nació ahí Ya se crió ahí Y tipo Ya está ahí arriba Ahora tiene que seguir jugando ahí No puede como Dejo todo Voy a ser una persona normal Clase media Tranca No porque ya Hay gente que le dé favores Y ya está ahí Tiene que jugar Y es como sobrevivir Cada uno Sí Es una paja Porque hay gente Que está metida Y hay millones de personas Que están metidas Pero Estamos todos ahí Pero bueno Para mí El resumen De todo Es que Nada Es como parece Hasta la religión La religión Es muy parecida A la política Casi que es parte De eso Son como Medio controles Es como A mí me gusta Separarlo mucho En bloques Y ver qué onda Pero es así Es como Por más que putees Por más que te enojes Por más que Estés en tu casa Diciendo Uy Me estoy cagando A hambre No vas a cambiar nada Por más que votemos Capaz Sí Es como Algunos que te hacen Menos mal que otros Obvio Pero no hay Un verdadero Alguien que venga Con todo el corazón No hay un equilibrio real Alguien que venga Con todo el corazón De buena persona Que quiere cambiar todo Es como Nunca llega Lo bajan antes Por cuestiones económicas Para mí es así Y es como Para mí no es quejarse Y putear a los de arriba Si no es como Fijarse en uno mismo Y volver De vuelta a lo que Estábamos hablando recién En qué Cómo estás feliz Cómo te sentís bien Y si te estás cagando Hambre Bueno sentarte Y buscar una forma De no cagarte de hambre De vivir mejor De lo que sea Pero No putear al otro Si no Listo El juego Allá arriba piensan En uno mismo Allá abajo piensan En uno mismo Listo Hay que pensar en uno mismo Capaz es un toque egoísta No pero bien O sea de buena manera No es en uno mismo Que vas y matás a todos Y te cagás en todos Si yo como Bueno me siento mal Me falta esto Bueno que hago Y ponerse Y no voy a estar quejándose Si no como ponerse a hacer Hay una imagen recopada Ahí Que es medio viral Como un meme Que es una escultura Que tipo En toda la parte de abajo Está como En modo piedra Y acá está todo tallado Entonces de hecho Se está como Autotallando a sí mismo Claro totalmente Ese es el viaje Que para mi como Quejándote No llegas a ningún lado No es como Tenés que trabajar En vos mismo Tallarte Es como Lo que todos Tenemos que aprender Como personas Es clave Seas quien seas Sabes lo que hagas Y el amor es todo El amor es clave También Y amor Tipo No amor Decimos de Tener una novia O de tener pareja Sino como amor De amigos Como armonía Energía positiva Como buena vibra Ponele ahora Que estamos acá Los pibes ahí Escuchando Tomando algo Y es como Estamos en un clima Súper pacífico Y súper piola Nada que ver A lo que es Estar por ahí En la calle Que no conces a nadie Y todo Medio competencia Medio Todos corren Como buscar Esos lugares De felicidad Donde uno Claro Se siente bien Y retroalimentarte Y es tipo Hoy también Nos tomamos una hora Nada más Y estamos acá charlando Y pasándola bien Diciendo Que piensa cada uno Y después Tienes que seguir Haciendo tus cosas Tengo que cambiar El aceite A la moto Y putear en la calle Me poniendo en tu casa Ya salimos Con la cabeza En otro lado Crecen las energías En las vibras Y vos las quedan Tres minutos Tres minutos Vamos a ver la próxima Vamos a ver En el segundo capítulo No quiero terminar eso Sin primero Por favor Producción 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 Se puso Hay cerveza Esto Antes de cerrar Estas cositas Son Maní chino Seguro en el primer capítulo También aparecieron ¿Japonés? Japonés Maní japonés Lo descubrí una vez En un showroom Y me volví loco La post Sí Creo en las energías Ah igual es un tema Muy largo Mejor lo dejamos Para la próxima Bueno Esto Decía algo Que estoy comiendo marí Hace tiempo Queremos agradecer Ah viste No sé Yo me gusta mucho Escuchar también No soy muy hablador No se nota Gracias a todos Por ver esto Loco Y Dejá tus redes Me lo decías Instagram Soy John.808 Que Bueno nada Después explicaré Por qué El 808 En YouTube Pueden escuchar Pongan John.Cartney Que es una canción Que por ahí les gusta Mientras se bañan Escuchan ahí un temita piola O por ahí En el bond Viste Todo lo que estábamos hablando Y nada Ahí nos vemos Bueno Y bueno Seguir en un video También Folia de Evo Que hicimos Seguir en Folia de Evo Que lo estamos Ya lo grabamos Lo estamos editando Quiero re chero Lo estrenamos Muy piolaco ¿Cuándo lo estrenamos? Vamos a ver Vamos a ver En una o dos semanas Ya va a salir Seguro cuando sale este podcast El video ya está Y bueno Le quería agradecer A los chicos Que están atrás de cámara Que son tres cámaras Luces Tipo hay un re equipo Que me está dando una mano Y son todos amigos A Santi Santi Mendoza Vení boludo Aparece Aparece Que bueno Santi Mendoza Es el del primer capítulo Que siempre me da una mano En todo lo que necesito Es un genio Así que Así que Le dejo Santi Le dejo En Instagram Que es por donde más se mueve Y también El canal de YouTube Después está JP También JP JP Que siempre Le digo Jota necesito algo Y el guacho agarra el teléfono Hace beatbox Vamos Jota Te enfriendo todo el podcast También es un genio Siempre le pido a Alon Necesito las luces Estaba hablando el teléfono Las aguila Las va a buscar Todo Y ahora está con las cámaras Me está ayudando Así que mil gracias Y también A Marian Que ahora está abajo Que es El cantante Marian es el cantante ¿No? Sí 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 Bueno Vení Vení Ahí está El cantante Marian Vos sos el cantante De la banda ¿No? Cantante Sí Que es el cantante De Beruti Que nos está prestando el lugar La placa de sonido La computadora El micrófono Todo Vení a aparecer Aparece en cámara Soy medio tibio Él es Marian Así que les dejo Las redes De la banda Y de los chicos Y como ven Esto como siempre Está hecho Entre amigos Cada uno Ponemos un poquito De todo Y nos sentamos A charlar Y a Hacer que nuestras charlas Que tenemos Todas las noches O todas las tardes Grabarlas Subirlas Exponerlas Si hay alguien Que también está Como en esa sintonía O también le sirve Escuchar Lo que nosotros pensamos Como para tomarlo Que pueda venir Escucharlo Que lo agarre Que lo use Para subir Y nada más Así que bueno Ese fue el segundo capítulo Nos veremos en el próximo Muchas gracias Joan Por venir A vos Para el libro Dale A vos